Hola amigos bienvenidos a mi canal el sazón de marta el día de hoy vamos a preparar un jamón ahumado yo aquí tengo como pueden ver es una rebanada solamente es delgadito y mis ingredientes que yo voy a usar para hacerlo en salsa a mí me gusta hacerlo en salsa de jitomate asado voy a hacer 3 jitomates voy a hacer 4 chiles serrano tengo una pizquita de comino molido como pueden ver es muy poquito tengo solamente un diente de ajo también lo voy a asar y tengo unas un trocito de cebolla muy poquito también lo voy a llevar a asar todo esto lo voy a llevar a asar en una cazuela o en un comal lo voy a poner en un papel aluminio eso es lo primero que vamos a hacer vamos a seguir paso a paso como es todo el proceso miren yo aquí en esta cazuelita ya puse un papel aluminio aquí voy a poner mis frescos y tomates hay que ponerlos a fuego medio para que no se nos vayan a quemar solo que se nos doren muy bien mis cuatro chiles el diente de ajo lo voy a poner con tu y su cáscara vamos a poner la cebolla me gusta ponerle unas cuantas de estas de casita solamente así las voy a dejar que se valen muy bien mientras de que está esto yo voy a partir en pedacitos muy pequeños el jamón vamos a seguir para moler la salsa solamente voy a necesitar media tacita de agua y un poquitito de consomé de pollo no necesitamos mucha sal porque el jamón ya tiene su propia sal miren a mí me gusta cortarlo de esta manera para que no nos queden los trocitos muy muy pequeños ni muy este ni muy grandes esto como pueden ver ya está precocido no necesita estar mucho en mucho rato esta comida está muy rápido a mí me gusta partirlo así de esta manera la voy a reservar en un plato igual esta grasa que tiene la orilla si no les gusta se lo pueden quitar yo se lo voy a quitar porque a mí no me gusta esta grasa es mucho mucha grasa se lo voy a quitar solo voy a freír es lo que es la pura carnita así es como la voy a cortar toda hasta terminar yo lo voy a hacer todo pero siempre hay que quitarle lo que está en la orilla miren pues aquí ya terminé de partirlo todo así es como nos tiene que quedar ahorita ya lo voy a llevar a dorar un poco si les hace falta aceite o manteca le pueden poner una cucharadita solamente miren pues así nos tienen que quedar nuestros y tomates y los chiles bien asaditos yo aquí puse esta cazuela a calentar ahorita le voy a poner el jamón que corté no le voy a poner en este momento nada de grasa en caso de que necesite le pongo una cucharada pero por el momento no le voy a poner nada ya después que está caliente nuestra cazuela le agregamos todo miren ya están muy bien los chiles los vamos a sacar así voy a sacar todo y lo voy a reservar en este plato para moler todo junto miren esta carne, esta en jamón no necesita sal, nada porque ya está precocida o sea que ya tiene la sal ven como está soltando su jugo no le voy, yo en este momento no le voy a hacer grasa voy a esperar que reseque esta vista en caso que necesiten como les comenté le ponemos una cucharadita solamente y no necesita estar mucho en alumbre, cuando mucho 10 minutos miren aquí ya le puse los jitomates, el chile y la cebolla ahora le voy a poner esta pizquita de consomé de pollo es poquito y el diente de ajo y la media tacita de ajo y esta salsita me gusta solamente quebradita no la voy a moler mucho miren aquí es como va el jamón después de 10 minutos se le perfecto la gusta que está el sauce y ahora se está dorando miren yo no le voy a poner más grasa porque para mí es suficiente lo que tiene esta para que se acabe de dora lo voy a dorar un poco más para ponerle la salsa con miren si a ti te gusta así de esta forma así le voy a poner la salsa pero si quieres dorarla de esto es a tu gusto pero así va después del 10 minutos pues miren a mí así es como me gusta a 22 minutos más en total 12 minutos ahorita yo le voy a poner la salsa aquí se grabita este molerito que sabe muy deliciosa a mí no me gusta que esté muy molida para esta comida y recuerda no le pongas mucha sal a la salsita porque está mucho muy salado el jamón vamos a dejar que ir va por solamente 5 a 7 minutos huele muy rico esta comida y dejamos hervir miren pues así va después de 7 minutos hirviendo en este momento yo ya le voy a apagar la estufa miren así es como nos ha quedado el caldito la salsita está muy sabrosa muy espesita como pueden ver está nomás quebradita pero está bien delicioso espero les guste mi receta de cómo preparar el jamón ahumado quedó muy sabroso de sabor no está salado y está muy sabroso espero les guste muchísimas gracias por ver mis videos los espero en el siguiente miren pues así nos ha quedado nuestro platillo del jamón ahumado está muy sabroso y muy fácil de hacer espero les guste mi manera de hacerlo muchísimas gracias por ver mis videos y los espero en el siguiente adiós